La receta de hoy es este rico pastel de pollo y pavo hecho en microondas de violeta. Voy a empezar cociendo los huevos duros. Para poder quitarle luego la piel con más facilidad voy a añadir una cucharadita de bicarbonato sódico. Poniendo los huevos en agua fría estarán en 6 minutos desde el momento en que el agua hierva. Siempre hago huevos de más porque luego puedo conservarlos en la nevera. Picamos fino media cebolla, un trozo de pimiento asado en conserva, ponemos un diente de ajo en la tabla, le damos un golpe seco y así se le quita la piel con facilidad. Lo picamos fino también. Pongo en un bol 400 gramos de carne picada que en este caso es mitad y mitad de pollo y pavo. Le añado la cebolla picada, el pimiento y el ajo. Añado especias a mi gusto. Y para potenciar el sabor yo voy a añadir 1 o 2 gotitas de salsa picante, esto es opcional. Mezclamos bien. La carne de pollo no necesita nada más. Si utilizamos carne de ternera picada podemos añadirle una clara de huevo cruda para conseguir la consistencia adecuada. Pongo aproximadamente la mitad de la carne picada en un molde, añado los huevos duros y completo con la otra mitad de la carne. Podrías añadir también unas tiritas de fiambre magro, de pavo o de pollo. Un toquecito más de especias y ya estamos listos para cocinar en microondas. Vamos a cocinar en el microondas a máxima potencia. El tiempo de cocción va a depender de la potencia del microondas y del tamaño del molde. En este caso mi microondas es de 1000 vatios y voy a ponerle 25 minutos más 5 más de grill. Ya está listo, lo veis se ha despegado de las paredes, está perfectamente hecho y tiene un bolito color. Ahora lo voy a dejar que repose durante unos 10 minutos antes de cortarlo. Y aquí lo tenemos, no os podéis imaginar lo bien que huele, espero que lo probéis. Para ver como se hacen unas ricas salsas para acompañar este pastel de pollo, pinchad aquí en el enlace que aparece sobre la pantalla. ¡Gracias!